Gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a la pausa ya les anuncié que está con nosotros Altagracia Salazar, periodista. Porque Altagracia dice, yo soy periodista. Eso fue que yo fui a la universidad. Bueno, ya ustedes escuchan. Que la escuchamos todas las mañanas en Sin Maquillaje y en la tarde en el patio. Señores, que me encanta el patio. Yo se lo he dicho, Altagracia, por la forma en que transmite la comunicación, por la forma en que aborda los temas y también la sencillez del patio. Yo creo que es un escenario maravilloso. Altagracia, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias tanto a ti como a Edith por la invitación. A Edith que se sane. Exacto. Ella con todo esto de las lluvias le ha tocado la gripe y pues estamos aquí para compartir. Pero Altagracia ayer pasó un caso que obviamente Edith, siempre recuerdo en este espacio que Edith está aquí precisamente porque reveló las fichas del concurso aquel de los fiscales que estuvo durante la administración del ex procurador Yanalain Rodríguez. Y ayer precisamente el caso Medusa llegó a su etapa de fin. Yanalain presentó su discurso y una de las cosas que decía es que nunca hubo tanta libertad de prensa como cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República. Pero si tú querías una información del fiscal de Elías Piña, tú tenías que llamar a la encargada de comunicación de la Procuraduría, pedirle la autorización que ella llamara al fiscal de Elías Piña para que te dijera algo que técnicamente es información pública. Exactamente. Porque eso era lo grave del proceso que Yanalain, el sistema de control que creó Yanalain, que le negaba a la población el acceso a la información porque lo que se supone es que todo proceso legal es público y es contradictorio y que por tanto, a menos que sea un proceso de investigación, toda la información que tiene el Ministerio Público hay que compartir. Y sobre todo que es una institución pública. Es una institución pública. Que se debe al pueblo. Y con él vivimos la experiencia de que si querías una información del fiscalizador de Ginas Aragua, tenías que pedirle permiso a Julieta Tejada. A la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría. Sin embargo, ayer Yanalain, en todos estos tres años que tiene este proceso, creo que es la etapa preliminal más larga que hemos tenido en juicios en la República Dominicana, ayer expuso 10 horas conversando, 10 horas hablándole al juez. Tuvo una exposición, digamos, muy estructurada, bien formada. ¿Qué opinión te merece lo que planteó ayer? Bueno, con lo que él está pagando de abogado, yo no esperaba que él tuviera otra presentación, porque con lo que él está pagando de abogado, todo lo que estamos aquí nos jubilamos y nos jubilamos bien. A pesar de no estar ejerciendo la función y todo lo que el Ministerio Público dice. Con lo que él está pagando al equipo de abogado que él tiene, uno tiene para jubilarse y no pasar trabajo nunca en la vida. Entonces, yo no esperaba menos. Lo que sí es que, aún dentro de una exposición que evidentemente fue reflexionada y escrita, a Yanalain le salió su identidad, su ego. Yo me reía mucho porque le estaba hinchando en cara a algunos de sus colaboradores, que a la gente que más él había ayudado, eran las personas que le habían dado la espalda. Y yo a veces me pregunto, y lo pregunté mil veces, ¿él lo ayudó con el dinero que le dio de su papá y su mamá? Eso es parte de las respuestas que debería, se debería dar. O sea, porque tú ayudas, tú puedes decir, yo estoy ayudando a Altagracia, yo le di un plato de comida a Altagracia porque tú compraste un plato de comida y me lo diste a mí. Ahora bien, si tú estás ministrando una fonda, que no es tuya, y tú me das un plato de comida a mí, entonces a quién hay que agradecerle al dueño de la fonda. ¿Sabes qué? Cuando, justamente en ese punto, a Yanalain decía, específicamente en el caso del procurador Wilson Camacho, decía, los permisos y los cursos, formación fuera del país, que dentro de la procuraduría yo pagaba, y este es el que más me está persiguiendo, me hizo pensar como que en Estados Unidos, un expresidente que haya nombrado un juez de la Suprema Corte de Justicia, yo te nombré, y entonces ahora tú, ¿cómo vas a responder a un proceso? Pero es parte del atraso generalizado del pensamiento político en la República Dominicana y del entendimiento del papel del Estado. Déjame, vamos a perdonar Yanalain en ese sentido, porque es generalizado. La gente que ocupa una posición en la administración pública llega a creerse que eso que está haciendo, que es administrando fondos públicos, que es una posición que se llama, en el resto del mundo se llama servicio público, es una propiedad o una herencia, y él lo asumió como tal, dijo, a lo que yo ayude, pero tú no ayudaste a nadie. ¿Era parte de tu trabajo? Esa gente tenía una obligación y tú otra, y tú ibas a nombrar o a ese o a otro. Aldagracia, yo quiero que veamos, vamos a recuperar algunos fragmentos de lo que conversó o lo que expuso Yanalain ayer en el tribunal, y una de ellas se refería precisamente a la etapa de investigación y luego sometimiento a la justicia, que él en términos personales expresaba algunas cuestiones. Señor director, vamos a poner lo que dijo el ex procurador Yanalain Rodríguez. Los últimos cinco años han sido muy duros, llenos de ataques y una feroz persecución que no se la deseo a nadie. Además de lo que se ve, lo obvio, sepa usted magistrado que durante este proceso, a modo de ejemplo, he perdido mi abuela, mi hermano murió de un cáncer, mi padrastro murió de un infarto, mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica mientras me observaba en la televisión que me paseaban esposados con casco y chaleco antibalas. Luego de estar en la clínica, murió también. Mi madre y mi esposa han perdido su salud y la paz. Mi familia entera está sufriendo y sigue sufriendo. Mis hijos están creciendo sin el acompañamiento integral de un padre. Durante este proceso he tenido que operarme en cinco ocasiones los ojos. Cargo con un grillete electrónico que lesiona mi salud ante la inflamación que ha generado esta persecución política, habiendo depositado ya tres certificados de especialistas indicando que es lesivo a mi salud. Y si no lo sabe, sepa usted que cargo con tres enormes piedras en los riñones que hace más de tres años debí sacarlas y no las he podido sacar para no retrasar ni un día este proceso. Sí, honorable juez, y usted no lo sabe. Cada vez que usted me ha visto en esta sala, en las más de cien audiencias que hemos tenido, de más de doce inhumanas corridas horas, he cargado con esas tres piedras, con ese dolor, y aún así no he fallado a una sola audiencia por ese motivo. Como parte de esta venganza, estos señores le enviaron esa absurda acusación al gobierno de los Estados Unidos. Y luego de tener más de 20 años de excelentes relaciones con ese amigo país, le solicitaron y le insistieron día a día que me quitaran la visa a mí y a toda mi familia. Dicen que eso se soluciona cuando se soluciona esta acusación. Y puedo vivir con que lo hagan conmigo, a pesar de que haya perdido todo mi historial médico en Estados Unidos. Pero que lo hagan con mi esposa, y con mis dos hijos menores de edad, es un acto de crueldad, abusivo, con el cual no estaré conteste nunca. Mis hijos tienen sus médicos en Estados Unidos, y por ellos, por esa cruel acción, mis hijos han perdido ese derecho y esa necesidad. Y dos hijos, desde antes de yo ser servidor público, estudiaban en el mismo colegio norteamericano, recibiendo incluso honores del propio actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como usted lo puede ver en pantalla. Y ellos procuraban, al igual que yo y toda mi familia, poder asistir a universidades extranjeras. Pero mis verdugos, en su insaciable venganza, le han quitado ese derecho y sueño a esos dos niños. Quizás usted pueda enmendar parte de este abuso, con un acto de no al lugar, o al menos eliminando todas las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que son las más evidentes que nunca sucedieron, que por demás no hay pruebas, ni nadie lo ha señalado que así fuera. El vía cruz es de Yanalá, y así podríamos decirlo, porque básicamente lo que ha presentado el procurador es todo lo que representa para él esos cinco años. Y algo que llama la atención, él decía, la procuraduría ha insistido al gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de exprocurador, cuando yo veo que él hace esas afirmaciones, me hace pensar, cuando estabas en la función, entonces indica que así es que operaba el Ministerio Público. O todo lo contrario, porque ahí no hay plan intermedio. Y él era procurador y sabe el procedimiento, o los procedimientos, porque son varios procedimientos. Pero en línea general, la exposición, esta parte de la exposición, no está dirigida al juez. Es al público. Es al público. Eso no está dirigido al juez, porque los jueces ven, te escuchan, pero ven las pruebas. Claro, porque... Conoce los procedimientos. En esta etapa, básicamente, lo que va a decir el juez, esta prueba se tomó legalmente, esa no va. Esta no va, más nada. Esa exposición está dirigida al público, para que el público, sobre todo el que no sabe cómo funciona el código o el sistema, le coja pena, porque yo le voy a decir una cosa. Él ha tenido más de 100 audiencias, y ya dijiste que ha sido el proceso más largo, porque su defensa llevó el juicio hasta ahí. Bueno, ellos pidieron, en el caso de Solano, creo que es el apellido, pidió que se leyera incluso hasta las fotografías. Todo, que se describiera, que se describiera. Entonces, nada más leer ese expediente, fue una novela, y ellos lo pidieron, y lo complacieron. Entonces, tú no te puedes quejar de lo que es tu demanda. Que se le murieron dos familiares, tres familiares, a todos nos pasa, lamentablemente. Sobre todo cuando tenemos determinada edad. Pero yo sé que él sabe que el gobierno de Estados Unidos no toma una decisión de la naturaleza que se tomó con él, porque alguien se lo pidió. Porque, mire, hubiéramos hecho muchas peticiones. De solicitud de la autoridad. Hubiéramos hecho muchas peticiones. Mándele para allá. Ahora, cuando veo esto de Yanalai, también recuerdo esta frase que siempre dice, hoy tú eres clavo, hoy eres maltillo, mañana puede ser clavo. Mañana puede ser clavo. Es parte de también, es como ver todos esos petitorios, y me llega a la mente el caso de Brecht, de cómo veíamos los imputados, reclamarle a ese entonces quién era procurador, parte de lo que en sí este procurador hace referencia. Hay una persona del caso de Brecht, que Yanalai, ahora ojalá se acuerde, que cuando lo citaron y lo detuvieron en el caso de Brecht, yo decía, ¿y por qué? Que es Andrés Bautista. Andrés Bautista era presidente del Senado cuando se aprobó un contrato. Votó en contra. Hizo una expresión pública de que estaba en contra. Y entonces a ese que aprobó un contrato, él lo pone en el expediente, y al que aprobó todos los demás, ni lo citaron. Y yo vi a Andrés Bautista tirarse, ¿cuántos años? Cinco años. Cinco años. ¿Duró el proceso de Brecht? Duró el proceso de Brecht. Hasta llegar a juicio. Hasta llegar a juicio. Entonces, yo no sé si él pensará que es lo mismo, pero mira, esa debe ser su referencia. Hay otro aspecto del caso de Yanalai ayer, que era lo que planteabas, que él le estaba enrostrando a la gente, de eso que te dijo, mira... En mi campo, en esa audiencia, en sacaliñano. Sacaliñano. Él usa esa palabra también. Es sacaliñano. Esa es la palabra dominicana. Sacaliñar. Ah, bueno. Yo te di un vaso de agua y esperaba que tú te sacaliño el vaso de agua. Y en esa exposición de Yanalai, creo que es parte de donde más un poco compungido se lo pudo ver, porque siquiera cuando hablaba de los hijos, se le vio como un poco afectado. Pero vamos a ver esa parte para que escuchemos lo que él planteó respecto. Él no mencionó su nombre, pero sí entendemos que se habla del señor Cano Saco, que era el jefe de gabinete, quien ahora mismo todavía está en España. No se sabe cuál va a ser el procedimiento para regresar al país, porque el Ministerio Público no ha presentado cuál es el tipo de acuerdo, qué modalidad ha utilizado para el caso del señor Estefano Cano. Yo sé que fue interrogado en España. Fue interrogado en España, exactamente. Parte del procedimiento y de lo que tiene el Ministerio Público, que de hecho lo pone como testigo en el expediente. Pero Yanalai se refiere al señor Cano Saco de ese modo. Vamos a escuchar, señor director. Las personas que más he ayudado en mi vida son las que en el momento más importante me traicionaron y que han mentido en esta acusación para salvarse. Esto es muy duro, pero es la verdad. Es duro entender que la vida no se compone solo de rosas, sino también de espinas. Entonces, fui arrestado sin tener la menor idea de lo que había hecho. Y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido. El que más había ayudado. A iniciativa de él, se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa. A quien me invitó a sentarme con su familia. A quien te dio de comer a ti y a tu familia. Tener temor a ser arrestado es comprensible. Escapar y esconderte está mal. Y sé que no todos soportan una persecución o prisión. Lo sé, lo entiendo. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa. Y eso nunca lo seré yo. Básicamente dice, a mí me enseñaron a que no traicionar a quien te dio de comer, a quien te ayudó, a quien te dio trabajo. Era como que, en cierto modo, tú no estás retribuyendo lo que no te dice. Por eso es que yo te digo que no es enrostrar, es acaliñar, es cobrar lo que te di. Lo único que lo que él dio no era de él. Que es el tema, es del uso del Estado. Mira, yo comentaba ayer que desde Buenaventura va y nosotros andamos haciendo lo mismo. En las crónicas del gobierno dominicano están los envíos de madera que hacía el presidente Báez del sur para Santoma. Todo el sur lo depredó de Azua para allá. Buenaventura va, el bosque primario. Entonces, Buenaventura va, llenaba una goleta de madera, de Guayacán, de Caoba, y la mandaba a donde un alemán a Santoma. Y le decía, ahí le mando tanto pie de madera, tanto pie de esto, tanto pie de esto. Con el valor de esa madera. O sea, cómpreme cuatro chaquetas, tantas botines, tanto vestido a mi mujer, tantos botes de perfume. O sea, no para el Estado. No, no, eso no iba para el Fondo General de la Nación. Lo que quedaba después que le hacían la compra. Eso se reportaba. Eso se reportaba. Entonces, en eso andamos 150 y pico de años. ¿Quiénes de hecho plantean que desde la fundación de esta república traemos como con el mismo Cristóbal Colón el tema del saqueo como por herencia? Yo no te digo por herencia, como cultura. Como cultura. Como cultura. O sea, asumir el dinero público. Porque Buenaventura va, exporta madera como el Estado dominicano, pero lo que manda a comprar no es para el Estado. Es de él. Entonces, es la misma situación. O sea, es lo mismo que está haciendo Jean Alain. Él tenía un puesto en la administración pública, designó agente de él. Porque fue así. ¿Por su entorno? Fue su entorno. Y de ese entorno él está reclamando, yo te di y tú no has sido suficientemente agradecida. De hecho, con relación a la parte del nombramiento, él hacía referencia a los proyectos, como en el caso del tema de los feminicidios. Que hacía referencia a que contrataron una cantidad de personas que estaban trabajando y que cuando llegó la nueva administración las cancelaron. Y que a partir de ahí se volvió a disparar el tema de los feminicidios en la República Dominicana. Ay, qué bueno. Si él siguiera siendo procurador, ya no mataran ninguna mujer. Aparentemente. Mira, hay un tema de, lo que te digo, la parte de la exposición importante de la llenura para el juez. Eso que él dijo, eso no es para el juez. Porque eran básicamente de hablarle al público. Exacto. Él le estuvo hablando al público. Acuérdate que él tenía un proyecto político, que él contrató gente, pagada también con el dinero público, para el proyecto Jean Rodríguez. A mí me dio mucha riega recuperar la página que él contrató a especialistas extranjeros para construir esa página que era el punto de partida de su promoción personal. Y todo ese equipo estaba en la Procuraduría. Bueno, ayer precisamente, ya que haces referencia, que es nuestro próximo video, señor director, se llama Activismo Político. Jean Alain hizo referencia a esa parte, que dentro de sí decía, yo cuando asumí la función, renuncié del Partido de la Liberación Dominicana y todo lo asumió Cano Sacco, que era jefe de gabinete. Pero la ley del Ministerio Público establece que a los miembros del Ministerio Público se les prohíbe estar en actividades políticas. Y él reconoció esa parte. Vamos a ver lo que él dijo y para que sigamos en ese mismo punto que estás planteando. Han querido involucrarme, como si yo estuve en el activismo político y que tenía toda una estructura política, pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se prueba. Y nosotros sí le hablamos con pruebas. Le depositamos nuestra carta de fecha 17 de agosto del 2016, cuando renunciamos, cuando tomamos una licencia de todas las actividades del Partido de la Liberación Dominicana. De nuestra membresía, el Comité Central, la pusimos en pausa. Y ojo magistrado, la ley no obliga a poner en pausa nada. La ley simplemente dice no participar en actividades políticas. Eso es lo que manda la ley. Y no penal. No tiene una sanción penal. Pero en esos cuatro años, no solamente no participamos en una sola actividad política, sino que no participamos en nada, ni en discusiones, ni en temas políticos, en lo absoluto. ¿Y qué hicimos? Delegamos en el señor Rafael Cano toda responsabilidad vinculada a la política. Encárgate tú. Ahora bien, existía un movimiento de apoyo político que venía creciendo de tiempo y tiempo y años atrás. Inicialmente se llamaba Cambio, en los 90, y luego pasa a llamarse Renovación. Yo le demostré, honorable magistrado, como del año 2016, primer semestre, había una contabilidad muy organizada del uso de los recursos que ingresaban a través de una cuenta bancaria. Pero a partir de agosto nosotros nos desprendemos, nos alejamos y delegamos esa responsabilidad en manos de Rafael Cano y de Víctor Lora. Ahora, los movimientos externos existen en cantidades industriales. Cientos y cientos cada partido los tiene. Eso no es ilegal. Mire, por ejemplo, una foto acá del actual señor presidente, acompañado de 20 movimientos externos en la campaña del 20. Eso no es ilegal. Existen, lo contempla la ley, y mientras estuvo bajo nuestro mando, hasta agosto del año 2016, no hubo nunca ningún tipo de situación con ese movimiento externo. Ninguna de las disputaciones, señalamientos que usted tiene ahí sobre Renovación, datan de previo agosto del 2016. Ninguna, magistrado. Todo el tema surge, ni siquiera después de agosto, en los años de campaña, 20, 19. Ahí es donde está todo lo que se puede indicar en esa acusación, donde yo no participé. Y lo digo yo, no. Además de que no hay prueba, que diga lo contrario, nosotros sí le depositamos, la tiene en pantalla, dos certificaciones como prueba a descargo, una del Partido de la Liberación Dominicana, adicional a nuestra carta de solicitud de licencia, donde ellos certifican que no participamos en ningún evento, en ninguna actividad, y que no hubo ningún tipo de vinculación. Segundo, la coordinadora de movimientos externos certifica... Ahí Yan Aray le presenta a los jueces y le dice, desde que yo asumí, renuncié al Partido de la Liberación Dominicana, yo no me involucré con todo eso. Y en otra parte, más adelante, muestra una serie de fotografías del caso de Cano Saco, que era quien decía... Y él decía, ahí hubo una actividad, ahí hubo mucho dinero. ¿Quién lo dio? Yo no sé, pero era Cano, era el responsable del área política, del área del Movimiento Renovación, que era lo que decía el Ministerio Público. Mira, si él quiere, se lo cree, y si el juez quiere... Ahora, yo le voy a decir una cosa, si tú, segundo, si tu subalterno inmediato, haces una cosa y tú no te das cuenta, tú eres responsable por una cosa o por la otra. Porque tú eres el responsable. Yo trabajaba en una organización internacional muchos años, fui voluntaria fundamentalmente, y en esa organización evaluaban al primero por el segundo. Y eso implicaba que como para la evaluación tuya, le iban a hacer al que tú eras jefe, tú tratabas de que ese segundo fuera el mejor segundo del mundo. Claro, porque dependía... Dependía de ti directamente. Entonces, si él quiere, yo creo que los subalternos de él hicieron muchas cosas, gastaron mucho dinero y que él era tan torpe, tan torpe, tan torpe, que nunca se dio cuenta, lo cual es posible en su caso, porque él no es brillante. Es que resulta hasta difícil creer que tú, siendo el responsable, que la mano derecha y la mano izquierda, porque en ese momento también él habló de su mano izquierda, que es otro que días, semanas antes, también dijo, bueno, yo admito mi responsabilidad y voy a colaborar con el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo podrían actuar a sus anchas a lo interno del Ministerio Público? No, no, él es responsable por comisión o por omisión, y si no, por estúpido. Está muy fuerte esa parte. No creo porque Jean Alain es bastante brillante. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Sus dos subalternos inmediatos tomaron decisiones, usaron recursos, recursos, y él no se dio cuenta. Habrá que ver, habrá que ver. Ahora, todo este caso, tanto el caso Medusa como los otros casos de corrupción, han tenido una repercusión en cuanto también al aspecto político. Y nosotros no vamos a ir a la pausa, pero al regreso a la pausa, no vamos a seguir con Jean Alain, sino vamos a hablar del área política, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que es también una organización que la mayoría de los implicados en este caso de corrupción pertenecen al PLD, y ha tenido un impacto porque la sociedad demandaba el fin de la corrupción, fin de la impunidad, que los gobiernos del PLD se demandó, y la población no sintió que eso tenía una aceptación. O sea, que eso no fue valorado por la pasada administración. Entonces, al regreso a la pausa, quiero que veamos ese otro elemento del PLD, que hoy está en crisis y que también ha llamado a una renovación. Vamos al señor director, a este compromiso comercial, y al regreso seguimos conversando con Altagracia Salazar. ¡Suscríbete al canal!